I already know my sister Globos, corazones y rosas, solo se respira amor en la Ciudad de México y para llevar San Valentín a otro nivel de romanticismo, así como le hacían en la Kermes de la escuela, te puedes casar con tu pareja en esta fecha tan especial. De acuerdo con donde ir, en estas ceremonias podrás casarte con el amor de tus amores de Amentis por si todavía no están del todo convencidos de unir sus vidas. Para ponerle el toque divertido habrá sacerdotes contando leyendas, estrellas del rock dando la bendición y hasta peleas de tiro con arco. Este es el pretexto que te pone tu pareja para serte infiel en San Valentín viaje y PHY Torre Latino sube al mirador de la Torre Latino y con la vista de la ciudad de fondo di, si, te acepto. Pues como cada año se organizarán bodas, no oficiales para que te cases con tu amor con anillos y certificado de matrimonio incluido. Este año la temática será Las Vegas y los invitados de honor serán Elvis Presley y Marilyn Monroe por confirmar, por el outfit no te apures, aquí te lo prestarán para que luzcas como el novio o la novia perfecto, a para la ceremonia. Te recomendamos que llegues temprano porque la fila es muy larga, ¿dónde? Torre Latino Eje central 2, centro histórico, 5518, 7423 piso 37, ¿cuándo? 13 y 14 de febrero de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ¿cuánto cuesta? Acceso al mirador 120 dólares, adultos 80 dólares, niños, la boda 100 dólares, punto viaje y PHY a bordo de un tranvía de leyendas Este tranvía te llevará por las calles del centro histórico para escuchar leyendas de amor, traiciones, y corazones rotos como, el corazón del virrey, la quemada, la novia fantasma, y la joya. Harás algunas paradas para ver escenificaciones, y al finalizar el sacerdote estará esperando por ti. Montarán un pequeño escenario para que te pongas el velo de novia y la corbata. Cásate de mentiras en CDMX te darán una constancia y unos anillos, ¿dónde? Centro histórico Venta de boletos en taquilla, en el costado izquierdo de la Catedral Metropolitana, ¿cuándo? 14, 15 y 16 de febrero desde las 6 de la tarde Salidas cada hora, ¿cuánto cuesta? 280 dólares por persona, 55 millones 124 mil 679 o al 59 millones 892 mil 405 ondas cada laلos, coheto, https so adheridoso del мире y los campioneros. Batallas con tiro con arco, danza, y carrera de costales como si estuvieras en la época medieval. Si por la premura no tienen a la mano los trajes de boda, ahí se los pueden prestar. Ellos se encargarán de luzcas lo más apegado posible a una boda celta o medieval. La ceremonia ejemplificará los rituales reales de una boda medieval, donde... Parque Naukali, Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, el parque, cuando... 17 de febrero, a partir de las 12 del mediodía horas, ¿cuánto cuesta? 180 dólares, adultos, 80 dólares, niños. Carrera Love Después de cruzar la meta tomados de la mano podrán darse el sí, acepto, en una boda rocker. Por el outfit ni te preocupes, ahí mismo te prestarán peluca, chamarra de piel, lentes y todo lo necesario para que tú y tu pareja luzcan como estrellas de rock. ¿Dónde? Punto de salida Monumento a la Revolución, Plaza de la República S.N. Tabacalera, Ciudad de México, ¿cuándo? Domingo 17 de febrero a las 7 de la tarde, ¿cuánto cuesta? Individual, 400 dólares, en pareja, 800 dólares. HTTPS 2.2. barra barra bit.ly barra 2b8stiedale un giro divertido a tu romántica rutina del 14 de febrero y cásate de mentiras con tu pareja.an Domingo 17 de febrero a las 8 de la tarde, ¿cuándo? ¡Suscríbete al canal!